Señor Ailín, le quedó grande la silla de Caro, la venenosa, y va a ser muy difícil que alguien la pueda ocupar. El que tiene hambre de querer sobresalir, tiene que trabajar, no hablar al aire. Ese mensaje es para usted, señora. Y que ya lo veremos en corte, ya lo veremos con las cuestiones legales, porque le pedí una disculpa pública y que me dijera quién era su fuente. Me dijo que no podía decirme que porque era amiga de una amiga de una amiga, que amiga de mi exesposa, que amigo de mío. Me dijo varias cosas muy incongruentes, después me dijo que siempre no. Lo de que le dijo la amiga de alguien de tu ex, eso es falso. Yo no puedo ponerle el dedo a nadie, por eso le dije claramente, no quieres una demanda, dime tu fuente. Muchas veces tienen desinformación para poderse sentar ante una cámara y tener una silla o un programa donde tienen hambre de resaltar o de revivir. Me refiero técnica y tajantemente a la señora Ailín Mójica. Me agarró del balón. Lo estás diciendo tú y fíjate una cosa, yo trabajé durante mucho rato en ese show y sabes una cosa, por lo menos lo que yo hacía, yo lo decía a título personal, habiendo hecho lo correcto, haciendo lo que un periodista lo enseñan a hacer. La gente que me está viendo seguramente estará pensando, Carolina entrevistó a Vicente Fernández Jr., ahí se los pongo, mis amigos de México, ve yo los medios de comunicación que me han respetado tanto y han dicho muchas cosas que son verdad con referencia a mi salida de ese programa que mencionó don Vicente Fernández Jr. No estoy ardida, no estoy haciendo esta entrevista, sino con un toque humano y quiero hacer la aclaratoria. Estamos hablando de esto porque el señor Vicente Fernández Jr. Yo lo pedí. Porque tú no tenías los dedos de las manos completos. Yo te voy a decir una cosa, si estuviera ahí contigo, te abrazo, te beso tu mano. Tengo un tío que perdió parte de su mano por salvar a una persona también y sé lo que se siente. Mira, una cosa que sí quiero dejar bien clara. Si lo puse yo en la mesa, la señora Carolina Sandoval no tiene ninguna necesidad puesto que tiene una trayectoria y se ha ganado a los seguidores. No los ha comprado. Y tiene una trayectoria con programa o sin programa. Y tiene un respeto porque es alguien profesional y con ética. No se puede andar hablando en el trayecto de la vida de las personas nada más al aire. A mí se me hizo una discriminación por tener una invalidez. Nada más que la diferencia es que yo no canto con la mano, canto con esto. Eso es primera. Segunda, se hizo una burla. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Fue algo que viví desafortunadamente hace 22 años. Donde la señora yo le dije, quiero una disculpa pública. Quiero que me digas quién es tu fuente para poderme cuidar. Y yo me lavo las manos y no hago nada. La señora se fue por el lado izquierdo en vez de irse por el lado derecho. Me dijo que no, que no podía decirme quién y que a ella la habían obligado en el programa. Cada acción tiene una reacción. Le voy a decir algo y con todo cariño. Tú sabes que en los 7 años que me senté en una silla bien sentada, a mí nunca me tuvieron que escribir en un teleprompter lo que yo tuve que decir. Es verdad que hay un contenido editorial y cada quien se debería ser responsable de lo que diga, pero cuando estás en la silla de un programa, el programa está avalando lo que tú dices. ¿Ok? Ni modo que una persona de 50 años le estén diciendo qué es lo que tiene que hacer, sí o no. Yo fui obligada. No, I'm sorry, dijo Nurka. I'm sorry for you. Yo duré 72 días encerrada por la cuarentena sin salir de estas cuatro paredes. Que indiferentemente que vayas a realizar algo legal, le estás dando al mundo una lección de ética, de valores, de humanidad, en medio de una pandemia, en lugar de sacar lo mejor del ser humano, ¿cómo es posible que se saque lo más sucio de los humanos? Que en lugar de abrazarnos, nos estemos dividiendo por tres o cuatro números más de un rating. ¿En serio? ¡Guau! ¡Guau! No, bueno, aquí ahorita ya salió la señora en todo México, es conocida por decir mentiras. ¡Oh, my God! Creo que si ese era su objetivo, lo logró, porque no tiene ni ética, ni profesionalismo, ni dignidad para poder dar una nota. ¡Guau! Y entonces, déjame preguntar, ¿la demanda sería para el canal, para la persona que dijo el comentario, o para el programa, que creo que le está yendo bastante mal? Para el programa, para el canal, para la televisora y para los conductores. Y para la señora Aileen Mujica, y quien resulte responsable. ¡Guau! ¡Qué mal momento! Por 30 segundos de una charla, se cambió el rumbo tal vez de muchas cosas. ¡Qué increíble, ¿verdad? Una nota que voy a dar, porque es una explosión, no es que si está o no está Camila Fernández, que también, qué dignidad, o qué falta de dignidad. Una mujer, hablar de una mujer. Mira, yo te voy a explicar. Me dijo, me presumió, yo soy íntima amiga de tu hermano Alejandro. Le digo, señora, pues, qué desgracia, ¿te imaginas qué va a pensar mi hermano de lo que está salvando de su hija? ¡Exacto! ¿Sí? ¡Una! ¡Dos! Estamos en el siglo XXI. Si es o no es, no se le tiene que dar explicaciones a nadie. ¿No? ¿Sí? No.